Firmo por Panamá es el nombre del nuevo movimiento que pretende recolectar las 581.000 firmas que se necesitan para invocar una constituyente en el país. Deseamos ir a presentar el documento para buscar el reconocimiento del Tribunal Electoral como movimiento ciudadano para la búsqueda de firmas que nos dé una nueva constitución que el país está exigiendo en este momento. Tan solo este martes, el despacho del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Arauz, informó que el proceso completo de la constituyente podría representar un costo de 52 millones de dólares. Pues es una cantidad de dinero muy, pero muy importante. Aparte de lo que se gastarán todos los promotores viajando por todo el país tratando de recoger firmas, yo creo que ese esfuerzo se puede reorientar mejor si los partidos políticos deciden llegar a un diálogo, concertar unas reformas, las que se consideren convenientes y llevarlas a la Asamblea y aprobarlas. Pues la de la Asamblea Nacional no funcionó, naufragó en el mismo año 2019 y ya estamos en el 2021 y bien podría el señor presidente de la República acogerse al artículo 314 y él mismo convocar a una constituyente. Pero es mejor eso antes que se la roben. Gastar plata en democracia no es un gasto, es una inversión. El país necesita de más actividades de participación ciudadana. Firmó por Panamá sería el tercer movimiento que solicita al tribunal la autorización para convocar a la constituyente. Ya lo han hecho Justicia Social y Panamá decide. Según el decreto del Tribunal Electoral se permite que posteriormente se puedan unificar las firmas. El problema es que los seis meses se cuentan desde el primero que hizo la solicitud. Por lo menos el abogado, colega Galloway, ya comenzó desde mayo, es decir, ya esos seis meses están corriendo. Panamá decide, todavía no le han autorizado. Esta nueva iniciativa recibió el respaldo de los partidos Cambio Democrático, Panameñismo, el Grupo Político en Formación País, así como gremios del sector agropecuario, trabajador y organizaciones estudiantiles. Y nosotros no vamos a ponernos a excluir al partido de gobierno porque está en gobierno. Estoy seguro que dentro del propio partido de gobierno, como en otros partidos, habrán diferenciado opiniones. A nuestro juicio el Tribunal Electoral tiene que dejar unas reglas muy claras, ojalá desde ya, en donde se establezca quiénes pueden correr para constituyente y debe haber prohibiciones o disposiciones, como por ejemplo señalando que quien salga electo constituyente no podrá ser candidato en las elecciones del 2024. El colegio será un facilitador del diálogo y tomará participación para que esto pueda llegar a convertirse en una realidad. Este consenso surgió en una reunión que sostuvieron este miércoles dirigentes políticos y gremios en el Colegio Nacional de Abogados. Se tiene previsto presentar la solicitud formal ante el Tribunal el próximo martes. Ahmed Pérez, Telemetro Reporta.